Muy buenos días a todos y a todas. Agradeceros vuestra presencia en la rueda de prensa convocada hoy, tanto por el Cuerpo Nacional de Policía como por la Concejalía de Participación Ciudadana. En primer lugar, lo que quiero hacer es agradecer al Departamento Homólogo de la Policía Nacional su asistencia a la rueda de prensa de hoy. Y además, quiero aprovechar esta ocasión para poner en valor su colaboración con el Ayuntamiento en el traslado de las propuestas regionales y las sugerencias para mejorar la calidad de nuestra ciudad. También me vais a permitir que agradezca la labor del Cuerpo Nacional de Policía Nacional de ELDA, de la Comisaría de la PT. Además, en estos tiempos tan difíciles, cómo han ayudado y cómo han colaborado en mejorar la situación de esta pandemia. Permitirme esa licencia de también agradeceros vuestro trabajo, no solo durante esta pandemia, pero sobre todo por esta pandemia. Además, en este sentido, hoy queremos presentar una campaña que realizamos conjuntamente y que se trata de un ciclo de conferencias planificadas para el mes de abril, enfocadas a reforzar la seguridad de nuestros mayores, de los mayores de la ciudad de ELDA. Que además se va a realizar a través de los consejos de la Policía Nacional y que además serán cinco y se celebrarán en las zonas de barrio de la ciudad de ELDA. Debido a la situación de la pandemia, debemos realizar un listado de las personas interesadas en estas charlas. Por ello, desde el 5 de marzo hasta el 31 de marzo, abriremos un periodo de inscripción para quienes quieran participar, para que en función de las condiciones que nos marque la normativa COVID, podamos hacer esos grupos de esas charlas. Para inscribirse, pueden enviar un email a pciudadanía.es o llamar al teléfono del ayuntamiento a la extensión 2352, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. De la misma manera, vamos a apoyar la difusión de la información del Plan de Seguridad Mayor de la Policía Nacional del APTRE, instalándola en los distintos centros sociales y haciéndosela llegar al tejido asociativo de nuestra ciudad. Por último, cabe destacar que esta campaña responde a distintas peticiones que nos han hecho llegar los vecinos y vecinas a través de nuestra concejalía. Por distintas asociaciones y colectivos, nos han requerido esta información por la preocupación hacia uno de los colectivos más vulnerables de nuestra población y que, además, más están sufriendo en esta pandemia. Además, desde la Concejalía de Participación, vamos a seguir trabajando para que las necesidades vecinales marquen la agenda política del Gobierno del ENCE y las prioridades del Ayuntamiento. Sin más, os dejo con Estefanía Cantó, que es la responsable de Participación Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía, que va a explicar un poco en qué consiste y cuáles son esos tips que creo que son importantes que todos nuestros mayores conozcan. Encima, os dejo con ella. Pues el Plan Mayor de Seguridad es un programa de fecha de 2 de enero de 2014 y es con carácter y validez permanente. Va dirigido a personas mayores de 65 años, proporcionándoles los niveles de seguridad necesarios para su prevención, tanto en su domicilio como fuera de él. Dentro de este plan se publican y van los diferentes críticos de medidas de seguridad y qué hacer cuando somos víctimas de delitos. El objetivo general de este plan es la prevención. ¿Vale? Maltrato en sus distintas vertientes, como negligencia, maltrato físico, psíquico y abusos económicos de parte de familiares, cuidadores o vecinos, robos, surtos, estafas y uso fraudulento de sus propiedades o cuentas bancarias. Como dice Javier, como ha comentado, realizaremos una serie de charlas conjuntas para poder dar discusión de esta medida de seguridad y ello también publicará los críticos en sus diferentes espacios locales para poder dar más discusión. Por mi parte, por las actuaciones que realizo desde mi delegación, pues realizamos un seguimiento de las denuncias que se interponen en dependencias policiales, observando las diferentes modalidades que se cometen y sus zonas de actuación. Igual que se realizan las charlas de diferentes centros públicos, privados, como residencias, centros de días, asociaciones. Obviamente, como se comenta, pues no se realiza en estos momentos por la situación sanitaria, pero sí teníamos comunicación directa telefónica con los responsables, asesorándolos en cualquier incidencia que tengan en relativo de la seguridad o tema de denuncias. Pues este programa, pues a las medidas más o menos que dan, por ejemplo, en la calle, pues siempre mantener la distancia de seguridad con los desconocidos, desconfiar de alguien que no conocemos de nada, se acerca a nosotros, nos da un abrazo, pues posiblemente nos puedan hurtar cualquier tipo de objeto, carteras, sin darnos cuenta. También hay que llevar cuidado también los bolsos, llevarlos cruzados, los más pequeños, llevando siempre lo más necesario y siempre pegados a lo que es la fachada. Por el tema de las fusibles tironeros, pues para ponerlo más difícil y ya que si nos sucede, pues evitar siempre resistirnos, ¿no? Pueden causarnos siempre una lesión mayor o permanente. En tema de, por ejemplo, en el banco es no sacar siempre grandes cantidades de dinero y si puede hacer la transacción cualquier familiar o amigo, pues mucho mejor. No fiarnos de esas personas que se acercan tan amablemente a ayudarnos, pues posiblemente nos puedan distraer y también incluso cambiar la tarjeta de crédito con un billete en el suelo, te dicen que se te ha caído. No fiarnos de esas personas. También, pues igual, nos pueden ayudar también, nos invierten algún producto en la ropa y se ofrecen tan amablemente también al limpiarnos la mancha y realmente, pues con la otra mano, pues posiblemente nos traigan la cartera o el dinero que se ha extraído del banco. En los domicilios, muy importante, no abrir nunca a nadie desconocidos, ¿vale? Porque normalmente nuestros familiares o personas, nuestros más allegados de desconfianza tendrán llave de casa. Lo que está sucediendo habitualmente es que dos personas, dos mujeres de mediana edad tocan al timbre y se hacen pasar por algún familiar o que conocen algún familiar o que simplemente quieren ver el piso por su ubicación, por el tema de que quieren comprar uno en el mismo edificio y realmente esas personas las dejamos pasar. Una pone la excusa de querer ir al baño y lo que hacen es registrar las habitaciones para sustraer dinero, objetos de valor y posteriormente marcharse. Nunca hay que facilitar datos ni personales ni bancarios, ni nuestros, ni de terceras personas a nadie. Evita también la entrada de falsos técnicos, por ejemplo, el del gas. También se viene observando que está sucediendo. La revisión, por ejemplo, del gas canalizado son cada dos años. La empresa se pone en contacto con nosotros a través de una carta y realmente se pagará de manera que solamos hacer, ¿vale? El tema del gas, por ejemplo, el gas embotellado, las revisiones son cada cinco años. Nosotros somos las personas que realmente tenemos que ponernos en contacto con la empresa para realizar la revisión y esa sí que se debería pagar en el momento. Y si os está sucediendo en ese momento, si sospecha que puede ser una estafa, no dudéis, siempre llamar a 091 y si el personal a una dotación policial en su domicilio para realizar las comprobaciones necesarias. Nosotros somos un servicio público, por lo tanto, estamos siempre a disposición del ciudadano. Y si sois víctimas de cualquier delito, siempre hay que mantener la calma. Mantener la calma y poder observar todos los detalles que puede identificar al delincuente. Y siempre, siempre acudir a comisaría a formular la correspondiente denuncia. Estos más o menos son unos... Están más detallados en todos los críticos que se pueden hacer llegar a todas las personas, pero un poquito para que tengan conocimiento. Se van a llevar a cabo en las cinco zonas de barrio de la ciudad de Esla. Como sabéis, estamos buscando locales acondicionados también a la gente que se inscriba, pero van a estar en todas las zonas de barrio de la ciudad de Esla, que son cinco. No, de momento siguen cerrados los centros sociales, excepto el de las 300 y el de Nueva Fraternidad, que son los que quedan abiertos para cuestiones que tienen que ver con la situación de pandemia en la que nos encontramos, pero el resto de centros sociales continúan cerrados. ¿Algo más? Nada, pues simplemente recordar y animar a toda la ciudadanía mayor de 65 años que se pueda inscribir en estas charlas, que creo que son muy interesantes y les van a ayudar mucho para el día a día. Simplemente y agradeceros otra vez la presencia de la rueda de prensa. ¿Vale? Pues ya estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. if